Música Los secretos de Yulia van a comenzar Hola que tal a todos mis amigos espero que se encuentren bien mi nombre es Yulia Monroe la vieja mas buenota de Venezuela Este peinado ha dedicado a todas esas mujeres venezolanas que tienen el pelo vuelto mierda por la situación del país Esto es para ustedes dedicado a ustedes bien alborotado y en hielo de cara Y con el estomago vacío por el corazón contento llegamos a esta nueva temporada de los secretos de Yulia van a después de 5 años chama 5 años por el pecho sin hacer video Regreso chicas con este nuevo set como ustedes lo pueden ver está mariqueado porque eso lo hizo Franklin Quiero agradecer a Dios, a Dios primeramente por permitirme la oportunidad de llegar a todos ustedes por este medio Chama yo me cansé de hacer Kati, yo me cansé de dejar la bola en sus canales Vayan a comer mierda todito yo mejor me quedo aquí en Youtube Agradezco también a mi gente del Facebook A todos mis seguidores que están allí, mis amigos bellísimos que no me dejan caer chama Que siempre me dan una palabra de aliento, saludos para todos ustedes que les quieren Los adoro A los nuevos suscriptores, los nuevos suscriptores del canal Gracias por suscribirse al canal, gracias por darle me gusta a mis videos Gracias por estar allí, esta semana vamos a dar un cambio de look en el programa que va a ser increíble Es sencillo pero contundente Vamos entonces Francis con el primer cambio de look acá en los secretos de Yulia Francis Angora y mi persona nos vamos a dedicar a poner bella a esta chica Esta sección se llama Yulia, cántemelo Al equipo de producción de los secretos de Yulia llegó Katherine desesperada Alegando que gracias a la situación del país no tiene como hacerse un cambio de look Que anda como la niña del video Lo último No tengo, no tengo champú El equipo de producción solo pudo tomar estas cortas imágenes Katherine alega que no puede ir a una peluquería Ya que anda mamando y loca y lo que tiene es para la cola del hipermarket En esta oportunidad los secretos de Yulia le va a hacer un sueño realidad Dándole la oportunidad a Katherine de que se vaya a su casa bella y preciosa a un muy bajo costo Para eso vamos a explicar brevemente todo lo que se hizo para conseguir que esta chica luzca bella y radiante En manos de Francis Angora y Yulia Monroe Para los secretos de Yulia habló Miss Boquita Y damos inicio a esta sorprendente transformación con un corte de cabello a nivel de la nuca Chica pero tu si eres ordinaria que nuca chica Eso no es ningún nuca Ese es un corte niña bonita Bueno eso mismo Francis eso mismo Para enmarcar el rostro de esta chica ya que vemos que esta bastante flaca con la dieta que estamos pasando los venezolanos actualmente Y este corte la va a ayudar a verse mas rellenita Además de quitar todo ese cabello quemado, dañado por el sol, la lluvia, las bombas lacrimógenas, las huelgas y todas esas cosas que pasan en las colas Aquí después que ya le cortamos el cabello aquí le hacemos un degradado suave en la parte de atrás y en la parte de adelante también le hicimos como un grafilado Y aquí lo que estamos haciendo es secar el cabello bien secado, ese cabello así bien jalado para arriba, así bien jalado que le quede ilícito baba De todas maneras esto lo vamos a pulir con una plancha, si no tiene esta use de ropa y esto es para que le dure mas el secado Después que usted tenga eso ya listo vamos a terminar de pulir el corte con una tijerita que quede bien derechito y le hacemos la vuelta, el rollete, la media como se le llame ¡Vámonos al maquillaje! Ok para el maquillaje ustedes pueden ver que yo tuve un trabajo enorme con las cejas de la chava porque las tenía bastante pobladas Verga si de verdad yo se las vi parecía la de Huyo Borges, no joda, no joda Si ahí tuve que recortarle bastante hasta con la tijera porque ella dijo que tenía como 7 meses que no se hacía nada Entonces después de eso lo que hicimos, después que tengamos las cejas bien pulidas vámonos con el maquillaje Para el maquillaje lo que hicimos fue algo muy suave porque no queríamos cambiar como tal el rostro de la chica, solamente le agregamos una base muy allegada a su piel Recuerden el cuello, la parte de los hombros y van a utilizar algo escotado porque no van a estar como las mujeres que andan como los fantasmas con la cara de un color y el cuello de otro Ok chama, después que usted riegue bien esas bases, regamos con un polvito suelto así bien de pica, vamos a marcar la cara con las cejas Aquí estamos aplicando un café oscuro y lo vamos a hacer así bien de pica con el pincel así con sombra y con bastante sombra así bien de pica Ok, luego de eso vamos a aplicar en los ojos un color muy muy pero muy natural, un marroncito suave para ir buscando la profundidad del ojo No queremos un maquillaje exuberante, queremos algo bonito, sencillo pero que se le vea el cambio a la chama Ay, hablé como tú Francia, la chama, es que lo bueno se pega Uy, Dios santo, si yo me libre y me reprenda, te reprenda, vámonos entonces, que viene a continuación Ok, vamos a agarrar un color más oscuro, un marrón más oscuro o un moradito, una cosa así, un color más oscuro para darle profundidad al ojo Y lo vamos a aplicar en las esquinas, degradándolo con el marroncito suave ese que aplicamos hacia la parte de adentro en todo el párpado móvil Ok, luego que tengamos eso vamos a aplicar en la parte central del párpado móvil un poquito de dorado en crema Y también lo vamos a difuminar, porque queremos un maquillaje así que sea bien así, tú sabes, que tenga luz, que ilumine el rostro Ahora lo que vamos a pasar es a ir difuminando toda esa línea, que no se vea la línea para que no se vea el maquillaje tan marcado Sino que se vea que va degradándose, así que se va poniendo más clarito así hacia arriba En el lagrimal superior, ahí vamos a agregar un poquito de... Eso es sombra, sombra, sombra plateada Sombra plateada o sombra blanca metalizada para darle un poco de más luz Y arriba con un tono vainilla, un rosado claro, un blanco hueso, le vamos a agregar debajo de la ceja para que se vea más limpio así Y resarte todo, todo el maquillaje de la parte de abajo Ahora pasamos a la parte del delineado, esta es una de las partes favoritas del maquillaje para mi persona Me encanta el delineado, yo me delineo los ojos, me delineo los labios, me delineo todo chavo, me encanta Estas arrugas también, también estúpidas, también Y esto le va a dar un... un... al maquillaje del ojo un acabado espectacular Ahí sí el acabado, me encanta el acabado Ah, pues señor, te había tardado chica, te había tardado Brasil, por favor En la parte de abajo echamos un polvito así blanco para quitar toda la suciedad Y delineamos toda la parte inferior del ojo con un negro o con un marrón oscuro Para que este tenga más sentido, el ojo se vea más abierto Entonces lo difuminamos con un poquito de negro en sombra o marrón Para que eso quede ne-ne Ahora nos vamos a la parte de los labios Lo vamos a delinear con un rojo oscurito así por toda la orillita así Y en el centro le vamos a lanzar un colorcito así de rosado Contorneamos el rostro con un poquito de polvo marrón así más oscurito Y ponemos rubor Soltamos el cabello Pulimos el secado para obtener lo siguiente Un corte espectacular hecho acá los secretos de Julia Y un maquillaje que la va a hacer lucir bella y preciosa Como ustedes pueden ver ella luce bellísima Y sin tanto maquillaje y tanta cosa Que le ponen esos maquillajes de ahora en Instagram Que ponen ese verguero a esa mujer y parecen de otro mundo Esto es sencillo pero contundente Vamos a ver la comparación Esto demuestra que no hay mujer fea sino mal arreglada Arreglese, arreglese, se ponga bella, póngase bella ¡Suscríbete al canal! Y este fue el cambio de look Miren como se ve bellísima Esa chamba se ve preciosa Es espectacular Espero que les haya gustado este cambio de look Y si tú quieres hacerte un cambio de look Chama y tener alguno churripito guardado Llámame que yo te voy a arreglar Aquí es Julia, cámbiame el look Hacemos tu sueño realidad Vamos a ver ahora mi comparación Vamos a ver como fue mi cambio de look Chica, frase y pon el mío, chica Ahí está, mira que bella Yo me veo bella con todos los colores de pelo Y con cualquier maquillaje, chica Para que sea en serio Bueno, este fue el video de esta semana Cortico pero sustancioso Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse Comenten Denle me gusta Compártanlo Denme comentarios allá abajo De cualquier cosa Reclamos, sugerencias, críticas Felicidades Lo que ustedes quieran Me lo dejan en los comentarios Que yo lo voy a leer Te agarra, pone aquí así el cepillo El paño aquí abajo Peina Y le da con esta Que es la que puede con la matejea Chama Porque con esta matejea No puede nadie Mamá tiene mucho pelo Para no, para Ha, 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 ha